El Día de Muertos es un momento de celebración no de miedo donde se muestra respeto y se dan obsequios a los difuntos como las calaveritas cada una representando a los muertos para algunos son casi demasiados para contar para ustedes que las calaveritas sean un recordatorio su momento en la ofrenda llegará pronto y y y y y